Muy buenos días a todos. En esta mañana, pues nosotros en primer lugar agradecemos a Dios la oportunidad que nos ha dado y también a la alumna Lubia, Ninete Zahuach Pérez, que dignamente ha representado en primer lugar a la Escuela de Chipiacul en la selección de diputado por un día. Su participación, pues primero fue en la escuela con sus compañeros, pues ella fue la ganadora y dignamente representó a la escuela en el sector número 5. Siendo ahí ganadora también, quedó como participante a nivel municipal representando al sector 5. Ganadora también aquí en el municipio de Patsú, se trasladó a Chimaltenango representando a Patsú, en el cual pues ella hizo el gran papel de ser ganadora también y ella estará en el Congreso los días 4 y 5 representando el departamento de Chimaltenango. Estamos muy orgullosas de ella, el esfuerzo que ha hecho y también felicitarla y también apoyarla. Todos sus compañeros, maestros que hicieron posible el gran esfuerzo de ella, pues muy agradecidos con ella. Me mando un saludo a mis compañeros en la escuela por habernos apoyado y también a los maestros, a la señora directora que nos apoyó, que los queremos mucho y que les agradezco a ellos. Encantado. Qué buenas noticias.